Un temporal de lluvia viene afectando seriamente las localidades de San Juan y Puerto Rosario Laberinto en Puerto Maldonado. Este es el panorama que se vive en esta zona del país, que hasta el momento ha dejado más de 70 casas inundadas, como se observa en las imágenes, y ya suman a 220 las personas afectadas por este temporal. Según indicó el jefe de defensa civil de Madre de Dios, Eric Segura, es la tercera vez que la ciudad de Laberinto queda completamente inundada a consecuencia de la temporada de lluvia que se registra solo este año. Sabemos ya que esta es una actividad bastante recurrente en Laberinto, lo que sí estamos haciendo es monitorear dentro del marco del sistema de alerta temprana, el centro de operación de emergencia regional viene realizando el monitoreo del incremento caudal del río. Las precipitaciones fluviales no bajan de 30 milímetros por metro cúbico, ocasionando que el río Madre de Dios se encuentre en estos momentos en alerta naranja, mientras el caudal del río Tambopata también se encuentra en máximo nivel, y las comunidades que se ubican a las riberas del río temen el desborde. Se tiene previsto que la lluvia continuará esta semana por los sectores de Iñapari y la provincia de Tambopata, intensificándose el fin de semana. En los últimos días este temporal ha sido de variable intensidad y también han afectado al Alto Madre de Dios y a las comunidades de la provincia del Manu.